Hallaremos el valor de Z que se utiliza en las fórmulas de intervalo de confianza para cada uno de estos niveles de confianza. Listo, nos ubicamos primero acá, luego colocamos el igual y escribimos dist, listo. Ahora vamos a buscar donde diga distribución normal estándar inversa y aquí está, distribución normal estándar inversa. Doble clic y ahora colocamos 1 menos clic en el primer nivel de significancia pero dividido entre 2. Cerramos paréntesis, enter y ya está. Para un nivel de significancia de 0,01 ya hemos obtenido su valor de Z que va en la fórmula de intervalo de confianza. Ahora nos ubicamos por acá en esta esquina que aparezca esta cruz negra y doble clic. Y listo, ya tenemos para cada uno. Para redondear podemos hacer así. Y listo, por ejemplo para un nivel de significancia de 0,05 tenemos acá su valor que es 1,96 y sucesivamente todos los demás, para cada uno.